Ahora sí, si Boquita siempre fue el mejor, ahora agarrá... ¿Cómo que el mejor? Si el mejor soy yo, Boquita. Oh, sí, 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 perdón, Boquita se confundió. Vos sos el mejor, sí, sí. Vos seguí en la corriente que parece que River se volvió loco. Ey, te estoy escuchando, te repito que el mejor soy yo. En serio te estoy diciendo. ¿Pero vos en serio perder contra Tigre te hizo tan mal? El mejor siempre fue Boca, todo el mundo lo sabe, yo lo sé, y vos sos un equipo de morondangas. Vos sos un equipo de morondangas, si no fueras por mí sería más chiquito que chacar la cabeza. Se golpeó la cabeza. A vos te voy a golpear la cabeza, panfarrón. ¿Qué más no querés que me ate? No me provoques, no me provoques, en serio, no te digo, no me provoques. Se Boquita siempre fue el mejor. Muchachos, por favor, entiendan que el mejor equipo de Argentina siempre será San Lorenzo, papá.